El Ministerio de la Defensa promueve el servicio cívico en pro de las comunidades a través de un proyecto dirigido a jóvenes implementado en las 22 cabeceras departamentales de Guatemala. El Ministerio de la Defensa ha realizado una convocatoria para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años para integrarse a un proyecto de servicio cívico. Según lo dio a conocer el titular de esta cartera, Williams Mancilla, son más de 4.000 jóvenes los que integrarán este proyecto. Todos los años nosotros tenemos un grupo de jóvenes que una de las formas de prestar el servicio cívico es a través de ir todos los domingos al servicio de reservas militares. Este año estamos hablando de alrededor de 3.500 jóvenes y para el año siguiente, el Ministerio de Cultura y Deportes nos pidió 500 espacios. Nosotros muchas veces no llegamos a cubrir todos los espacios, entonces los vamos a hacer a Cultura y Deportes porque Cultura y Deportes si tiene un estupendio para ellos, por ahora nosotros no lo tenemos. Los que llegan con nosotros lo que obtienen es un uniforme, unas botas, el deseo de servir y algo muy importante que lo que ellos van a aprender estos fines de semana son actividades que les puedan ayudar al desarrollo de su población, que les puedan ayudar a contribuir en caso de desastres, que les puedan aprender liderazgo, que les pueda ser útil en caso de convocatoria para hacer alguna actividad social. El presidente de la República, Jimmy Morales, indicó que se trabaja con otras entidades para buscar apoyo en temas de proyectos juveniles. La Fundación Esperanza de Vida también nos ofreció dar algunas capacitaciones para poder preparar en primeros auxilios, para poder preparar en temas de ayuda médica y de ayuda humanitaria. Y asimismo, quiero contarles que, así como se estaba platicando con el Ministerio de Cultura, se logró la donación de 22 pequeñas orquestas sinfónicas, me refiero a instrumentos musicales, a través del Ministerio de Cultura, para poder hacer una alianza que veníamos pensando con las casas de la cultura que están ubicadas en distintos municipios del país. Con esto, lo que estamos tratando, ayer estuve en unas visitas precisamente en las academias musicales de la Municipalidad de Guatemala, con el propósito de poder extender todos estos beneficios cívicos y culturales a toda la población juvenil que tiene Guatemala.